mira no más el día de hoy se nos antojó preparar unas papas con tocino en salsa alfredo que sirve para acompañar cualquier corte de res vámonos que ya nos vieron bueno la verdad que el punto no era hacer carne a la parrilla pero como las papas se van a ver muy solas en el platillo en el plato donde vamos a presentar y pues para tener algo con que comer no lo podemos hacer este filete no lo vamos a hacer pero vamos a cortar unos unos steaks aquí para llevarlo a la parrilla y mira pues aquí ya están los cortes que hicimos los steaks vamos a ponerle pura sal ahorita una media hora antes sal gruesa por los dos lados y una media hora antes ahorita de llevarlo a la parrilla para que vaya agarrando la sala y bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a poner a cocer nuestras papas las papas no te dije pues está todavía está fría el agua se está calentando apenas son así como de bocado y vamos a tener mucho cuidado que no se nos costan de más porque no queremos hacer un puré vamos a hacer un guiso con las papas pero las queremos cociditas bueno lo siguiente que vamos a hacer vamos a empezar a preparar nuestra salsa alfredo para eso vamos a poner la mantequilla esperar que se derrite ya casi al punto de derretir ponemos el siguiente ingrediente en este momento ponemos nuestra crema y vamos a estar mezclando para que no se nos vaya a quemar y pegar pues mira aquí ya tengo unida la mantequilla con la crema vamos a seguir batiendo lo tengo a temperatura media baja hay que estar revolviendo para que no se nos pegue bien en este momento ya está bien caliente nuestra mantequilla y la crema a punto de hervir vamos a poner nuestro queso parmesano y seguimos mezclando para que se derrita muy bien ya nuestra salsa alfredo está lista no le puse ajo la salsa pero lleva ajo para que le dé ese toque rico porque a mí me gusta ponerlo ahí en el guiso allá se lo voy a poner la reservamos ahora ponemos a freír nuestro tocino bueno nuestro tocino ya está frito ahora lo que vamos a hacer vamos a mezclarlo las papas con el tocino y aquí mismo le vamos a poner nuestro ajo y también ponemos aquí nuestra salsa alfredo ya para terminar vamos a mezclar y conjuntar todo bien aquí yo no le puse sal porque ya el parmesano tiene sal y también el tocino entonces aquí ya no necesita sal y vamos a ir por nuestro corte para hacer el platillo y aquí está el resultado final de nuestras papas con tocino y salsa alfredo para acompañar cualquier corte de res mira no más ahora sí quien dijo miedo vámonos que ya nos vieron 1